hola cómo están este es su servidor jimmy escalante con otro momento deportivo se los dije con campana bienvenidos a este vídeo hoy vamos a hacer la comparación de tres jugadores ecuatorianos que puedan arriba leonardo si tú no cambias no va a pasar nada contigo vamos a analizar hoy a 3 que justamente juegan allá arriba ahí lo van a ver en orden michael estrada en el valencia y leonardo campana aquí vamos a analizar estos tres jugadores y porque los dos primeros son importantes para ecuador y el tercero sigue información pero tienen que cambiar la mentalidad ya van a ver por qué así que si te gusta este vídeo es un largo lugar arriba y por supuesto suscríbete activa la campanita notificaciones y recomiendo este canal sí porque seguimos creciendo eso es importante vamos con análisis ahora y bueno señores aquí tenemos nuestras pizarritas porque con esta vamos a trabajar hoy pero antes que nada antes de irnos esta pizarrita vamos a ver estas informaciones que son muy importantes esto es esto es campana solamente guato voy a analizar el último año de campana porque en el golves no pasó mucho con él y por eso se fue a portugal pero señor campana en los últimos días ha estado tan lesionado y los pocos partidos que ha jugado que son seis una asistencia y goles nada eso tenemos que analizar porque campana no comen no hace goles ya lo vamos a ver vámonos ahora con tener valencia con tener valencia tiene 25 partidos jugados seis goles y dos asistencias hasta estamos bien el señor estaba que aquí lo tenemos la información sí mismo tiene tiene en total ocho goles y tres asistencias así verás el calor ahora vamos a ver qué pasa con estos tres jugadores porque hay que hacer un análisis muy exhaustivo de los tres y que sacarán ustedes muchas conclusiones ahora vámonos con nuestra con nuestra pizarrita ahí están los tres si estrada campana y valencia ustedes se preguntarán por qué los puse de esta manera los tres que pasaría si los tres jugarían el señor valencia cumple tres funciones extremo izquierdo extremo derecho y delante o centro tres funciones así que valencia lo puedo poner como una izquierda como en el centro como velador nato y como extremo derecho si cumple tres funciones está puede ser utilizado como extremo izquierdo y como delantero qué pasa con campana campanas o delantero y no siente todavía ni la posición y de extremo izquierdo ni extremo derecho porque aquí viene la comparación de estos tres aquí viene el señor valencia y el señor estrada tienen algo que no tiene campana manejo de balón es decir si valencia tiene valor en sus pies puede venir corriendo desde acá atrás porque tiene un sprint una velocidad innata y puede correr con el balón en sus piernas pero en línea recta poco dribla pero es muy importante porque su velocidad es letal qué pasa con estrada el mismo caso puede correr y ustedes lo vieron en el segundo gol frente a bolivia que puede correr con el balón en sus pies e hizo una combinación con fidel martínez y de martínez se la devuelve y corre por velocidad y anota el gol con el que ecuador amplía su ventaja y gana 2 a 1 el partido amistoso ahora qué pasa con campana e inclusive si ustedes recordarán en el 2019 dice dos vídeos que uno tuvo una reacción de 5000 visitas y que muchos decían es un jugador que venía que podía y que puede ser la solución de ecuador qué pasó con ese jugador si está actualmente vemos que no tiene producción bueno en la liga nos en fabricado tuvo una lesión pero aún así vino el amistoso y digamos que empezó a jugar otra vez pero qué pasa con campana porque no funciona porque no tiene en lo que tiene valencia que tiene gran manejo de balón con ambas piernas por eso pueden utilizarlo por la izquierda o por la derecha y no tiene el manejo de estrada que en cambio estrada es zurdo y que puede correr por velocidad campana es el típico nuevo qué quiere decir esto muy simple señores el señor campana para funcionar debe estar mediando solamente en esta área así como felipe caicedo está jugando en la en la lazio este es el área de campana él no puede venir desde acá porque porque no tiene ese gran manejo de balón tiene velocidad pero no es una velocidad como la que tiene valencia o como la que tiene estrada él es a él lo están mentalizando en ser un 9 clásico ustedes saben que un 9 clásico si no tiene abastecimiento no produce un 9 clásico no produce porque depende del abastecimiento y cómo funcionaría campana sí si lo puedo a campana aquí tengo que un jugador ahí para que campana funcione ese lugar de estar pegado a él que él haga el trabajo sucio y que solamente lo con proyección abastezca campana pero como campana aún no sabe correr todavía porque eso tiene ese problema y entonces siempre encontrará marca por eso no he hecho goles en la liga nos porque la liga nos es más de marcación sí y de juego colectivo así como juega fallos pero el problema es que a campana hay que darle todo servido a estos dos no a esos dos no necesitas porque ellos pueden hacer su propio espacio por eso es que cuando tienen ecuador ellos tranquilamente pueden hacer generación es la explicación del porque está funcionando bien ecuador porque esos 21 por la de izquierda el otro por la derecha los dos tienen manejo y pueden crear sus propios espacios lo que no tiene campana porque a él tienen que crear en los espacios y lo quieren convertir en un extremo derecho pero el problema es que es lento no tiene la velocidad de valencia valencia es un privilegiado del fútbol extra es un privilegiado del fútbol porque tienen esa velocidad por naturaleza campana no tiene esa velocidad por naturaleza tiene que abastecerlo y por ende este jugador a veces pasa así desapercibido porque trata de querer espacios pero los jugadores lo marcan no puede jugar con balón necesitas darle un balón jugado esa es la diferencia entre estos tres jugadores por eso cuando se retire valencia porque tiene 30 años escuadra pero un gran jugador por lo menos el de acá está joven todavía pero no tiene la cualidad de valencia que tiene que es ambidiestro y cuando se valencia seleccione por algo de cual va a perder mucha y mucha potencia y mucho manejo de balón en línea recta porque él inclusive a él le falta más dribbling pero si tiene si se maneja el balón en sus pies este también maneja balón sus pies pero es sólo surdo y no maneja este lado y mena por este lado no más y así vamos en extremo derecho y puede jugar como extremo centro también pero la mezcla de estos tres estrada valencia y y menos son las que hacen producir a la selección ecuatoriana por eso le costó poder mucho y subió y sufrió 2 a 1 frente a bolivia porque le faltó ese jugador quiere complemente porque si hubiese estado hoy y decir otro 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 resultado pero el cuadro que es falta todo ese generador que lo tiene en méxico pero eso lo haremos en otra oportunidad así que estimados nadie analiza esto aquí lo hacemos si te gusta este vídeo pulgar y por supuesto suscríbete y deja comentarios de este tema el señor campana tiene que aprender bastante es joven todavía pero tienen que enseñarles no sé si lo logre hace también extremos porque a veces se necesita tener cualidades y esas cualidades no las tiene campana y por eso no está trascendiendo en el futuro no pasó nada en Inglaterra no está pasando nada tampoco en portugal pero bueno eso es otra cosa ya sabes aquí va a ver vídeos alusivos al canal que te van a gustar y sólo por supuesto suscríbete eso se vio jimmy calante nos vemos